Fiesta 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 ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando yo estoy contigo no puedo hablar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando te veo en un baile no se baila ¿Por qué será, por qué será Que cuando te veo en la calle no puedo andar? ¿Por qué será, por qué será Que cuando te veo en la iglesia no se reza Y yo siento que me muero Y yo siento que no puedo Y me dan unos temblores Y me dan unos sudores Y cometo de satino Se me pegan los platinos Se me prenden los paroles Se me apagan los motores Y yo siento que me muero Y yo siento que no puedo Y me dan unos temblores Y me dan unos sudores Y cometo de satino Se me pegan los platinos Se me prenden los paroles Se me apagan los motores ¡Ay! ¡Esto es de moda!